No hay mancha, no hay culpa Ni un lugar que no pueda alcanzar Él te llama, solo escucha Invítalo a tu casa a entrar Ven a Él, ven a Él, Él te está esperando Ven a Él, ven a Él, abre tu corazón En la cruz entregó todo por salvarte Corre a Él, Cristo te ama Ven a Él, ven a Él, Él te está esperando